Música 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 Muy buenas, como un youtube y garcos estamos con Gonzalo Ceballo Que esta jugando su deck Ehh... Ballicia Péndulo Quedo Trap 32 en la YCS Si no mal recuerdo Lo estamos grabando hoy día porque llegó ayer Bueno, no llegó ayer, pero se tenía que titular el huevo O sea, no lo voy a interrumpir Mientras festeja que se titula el culiao tomando whisky Con un pucho en la mano Culeao, impresiones del torneo, como fue? Fue bastante entretenido Bien variable hasta que llegue Al top 32 donde ya fue más Spiral Comparado al principio donde había de todo Ehh... Salí 6-2-1 El cual el empate fue Hueón Y las dos derrotas ya fueron Con malas manos que robar Y espadaste contra un Ehh... Metalfoy es... Ehh... Osea... Ehh... Cosmo Cosmo-Metalfoy Quedaste 32 Osea, fuiste ahí Quedaste en la que más Después bajaba de 19 puntos, bajaba de 18 Fue el último Fue el último 19 Perfecto, así que vamos con la... La Declis Bueno... Para empezar... 3 Widow Magician Es lo mínimo que hay que tener este mazo Es lo mínimo, güey Lo básico Tirle... La... La Harmonizing Harmonizing 3 Doble Iris 3 Pulper Magician Mono... Broken Broken Joker Es como lo estándar Todas las listas juegan a estos 5x3 Mueven el mazo y en el caso del Poison destruye todo Claro Con los monstruos Después... Doble Fan Ya El cual... Puta... Se vio bastante a 2 3 se briquea Eso mismo iba a preguntar Ehh... Doble Sorcerer ¿A 3 no? No... Con 2 queda bien Y con 1 siempre se sentía que nunca lo encontraba en mano cuando lo necesitaba Ya 2 Astros ¿Te sirvieron? Ehh... Realmente... No mucho Pero... Hubo partidas que... Fue casi la carta definitiva con la... En el Mirror Match es súper buena Con la... Si, con la Mirror Match Era la victoria asegurada Ya Los que están en los últimos monstruitos péndulos si no me equivoco Un nuevo final Y la... White Ehh... Puta buena seca para cuando querías hacer doble Omega Y este mono... Puta para recuperar la... Recupera todo Recupera todo Hacía de todo Ya... Esos serian todos los monstruos péndulos Péndulos Ya vamos con... Loqueo de la gente en internet Jejeje... La Handtrap El dinero Jejeje... Podía jugar mi turno más tranquilo Tranquilo Por carta y está uno por algo ¿No? Claro ¿Los hechizos? Ehh... Lo que estoy haciendo Ok La Friendo local... Puta... Me ayudó bastante... Cuando robaba más las manos y... ¿Se arreglaba? Y lo básico... Una magia de graph... Y las dos trap Muchos se preguntan siempre cuando ven estos profiles... ¿Por qué no dos? Porque... Es tan buscable que no hay necesidad de tener... Más de una... Y además la ventaja es que si la tengo a una... Tengo más posibilidad de robar los magicians Exacto... Ya... Eso sería todo por el mind deck, ¿no? ¿Cuántas cartas? 43 43... Muy cerca de lo que yo juego... Yo juego 42, güey... Estaba pensando incluso bajarlo a... ¿A 40? A 40... Pero... Puta... No hubo caso que me resultaran más ojo Ya... ¿Vamos con qué ahora? Con el side deck Ok... Primero... Dole Denko Denko seca, güey... Puta... Brilló cuanto me tocó contra un palo frog... Se lo tiré... El güey murió... Explotó... ¿Cómo se dice? Explotó... No... No tuvo ningún caso... Eh... Dole Cosmic... Puta... Lejos lo mejor que puede tirarle cuando jugué... En la última ronda contra Invocate... ¿Te la tiraste a qué? A la Invocation... A la Invocation... O si no al... Al campo... Ok... Rayeki por si me tocaba partir... Ultimate... Porque si no, no sale... Claro... La tercera... Wavering Ice... Eso ya era... Siders contra Magician... Eh... Vamos con la Jump Pass... Triple Dimensional... Ya... Que... Puta... Palomir un match... Y además de repente me tocó ABC... Puta... Hacía maravilla... Te tocó ABC... ¿Cuántas ABC te tocaron? Uno... ¿Y la Reaper funcionó contra ABC? Sí... Porque... Más adelante... Otras que... Usé un... ¿Cómo se llama esto? Un ABC... Puta... Hizo de... Maravilla... Ahí está... Puta... Puta... ¿No está esa idea que se está de Main? No, lo tenía esa idea... Ah ya... Se te olvidó mostrarlo... Maldito basura... Eh... Eso fue porque te tiraste con... Contra Johan yo creo... Eso fue... Probar con Johan... Y puta... ¿No salía? Ya, déjanos pobre a todos... Triple... Triple match... ¿Quiénes te pasaron esta Everly? Dos son mías... Una me la prestó... Juan Ignacio... Que... Puta... Literalmente... Fue corriendo... Casi al aeropuerto... A dejármela... Para poder usarla... Lo único fue... Que... Por más que la traté... No hubo caso de que la robara... En turno 2... Y fue una paja... Pero... Puta... Por lo menos... Hubo veces que me dio la victoria... Y acá... Viene como... La Tech... Una Imperial... ¿Ya? Y una Scalding... ¿Por qué esta? Muchos juegan Scalding... Incluso a 3... Por lo mismo el caso... Por ganarle eso... Si no la tenís... Juega Scalding a 3... Generalmente... Primero... Fue porque... Al principio... Al jugar doble Minecraft... Se me quedaron el... En... En... En la casa... Antes de poder viajar... Así que atiné a pescar... Lo primero que tenía... Que era una Scalding... Y después dije... Puta... Que más puedo tirar... Puse la Imperial... Que a fin de cuentas... Me terminó sirviendo mucho... Contra lo que fue... El invoque... Y el ADC... ¿No te tocó Trickstar... Como para... Tirársela a la Reincarnation? No, no me tocó... Ningún Trickstar... Ni Ronda... Y eso que es un match horrible... Para este mazo... Para este mazo... Pero horrible este match... Bueno... Vamos con el extra deck... Que ya sabemos... Que hay algunos targets... Que no se pueden invocar... Jaja... Puta... Doble Omega... Standard... Lo típico que hacía... Era tirar doble Omega... Y dejar un Babushka... Que era como... Una de las mejores manos... Era la mejor mano yo creo... El Belze... Puta... El mono culiado... Lo dejáis parado... Y nadie lo podía sacar... Sobre todo porque... Ahora no muchos... No están jugando out... Para verso... Y Nister... Y el... Supreme Clearwind... Era el otro Rajeki... Era el otro Rajeki... Recuerden... Ultimate... Porque si no... No sirve... Mabushka... Que quedaba mucho... Y combinarlo con la Cherry... También era peor... Era asqueroso... Ty Magician... Que siendo bien alto... Lo tiré re poco... Lo usaba más que todo... Cuando tenía una mano... Muy mala... Tornado Dragon... Estable... Es uno de los mejores... Exit del juego... El... Performed Mage... Para hacer el OTK... Y para Trickstar... Porque esa carta... Le gana a Trickstar... Y... El OTK con patas... El OTK... Es demasiado fuerte... No hay que explicarlo... Era cuando ya... Puta... No tenía más que tirar... Se tiraba y... Ganaba... Cinco mil de ataques... Listo... El combo... El combo... Para el control... Que sirvió... Para el control... Y sacarme monos pesados... Y... Puta... Si le llegaba a tirar... El... El... Ah... Te saca el tifón... Me saca el tifón... Porque si lo tiráis... Por si acaso... Te saca el tifón... Y en el top... Se lo tiré a... Cano... Y... Puta... Casi... Le ganó el duelo... Me dijo incluso... Que se iba a rendir... Pero por suerte... Le había salió... El auto de los Spiral... Y con eso se pudo defender... Hasta que pudo tener una mana... Y... Lo más probable... Uh... Ganó el invicto ahí... Y hay algo más... Hay unos tokens que queremos ver... Obviamente... Son como a tu amuleto... Mis separadores... Tus lucarios... Tus lucarios... Ahora son separadores... Porque enteran tus tokens... Pues culio... Con... Megalucario X... Con lucario X... Y otro Megalucario X... Con letras más japonesas... Es el Fular... El Fular... Que todos... Me huevean... Que gasté más plata... Que la chucha... En tener unos separadores... Palmazo... Pero huey... También gastaste... Eveli en Eveli... Y en H... Así que no estamos con cosas... La Chris manda el saludo a alguien... Puta... A todos los cabros... Que me prestaron cartas... A mi team... Team Twitter... Que es un team de Rancagua... Que fueron los que... Me prestaron la mayoría de las Jantra... Y... Puta... Saludos a mi ex-team... Que era Team Curio... Que pasó... A la victoria... O por lo menos... Ya somos pocos los que siguen jugando... Así que... Hasta que el video recuerden... Comenten y suscribirse... De nada que el video... Eso ha sido todo... Adiós... Un saludo...